Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy les vamos a mostrar que hacer el Mar del Plata cuando no está para ir a la playa. Mar del Plata está a 4 horas de Capital Federal y es el punto más turístico en el verano de la costa argentina. Esta es la playa Bristol, la más conocida y la más concurrida del Mar del Plata. Estamos llegando a la playa de la Bristol, la principal playa que hay acá, como le contaba a la enana. Teníamos la intención de hacer un video similar al de Pinamar, que lo pueden ver por ahí arribita, pero cuando llegamos también llegó el agua, llegaron los días fríos, llegaron las mañanas totalmente nubladas y por eso se nos ocurrió hacer un video en donde le podamos mostrar algunos sitios que pueden visitar cuando los días no están como para aprovechar en la playa. Así que en vez de quedarse encerrado en un departamento o en una casa, van a poder salir a conocer otros puntos que tiene Mar del Plata. Estamos llegando a lo que es la Torre del Tanque acá en Mar del Plata, de un aspecto medieval, casi como si fuera un castillo. Este lugar es patrimonio cultural de la ciudad y de este lado es donde está su cisterna, que ya le vamos a contar un poquito más los detalles, pero solo lo que se ve de acá afuera ya es increíble. Estamos en este ascensor, que era el ascensor original de esta torre de agua. Esta torre de agua, el 30 de enero de este año, cumplió 80 años, imagínense. En este momento estamos en el medio de, ¿cuántos litros de agua? 500.000 litros de agua. 500.000 litros de agua alrededor nuestro. Ahora ya llegamos a la zona más linda. En este momento llegamos al punto más alto y que acá tenemos un gran mirador de lo que es Mar del Plata. La verdad que las vistas a 360 grados son increíbles y en su momento este fue el punto más alto y por eso se eligió hacer la torre de agua en este lugar. Cuando se dinamitó para construir este lugar, con la misma piedra que había ahí, se usó para revestir toda la torre y que quede acorde con toda la ciudad. De acá arriba se ve la cisterna de 13 millones de litros de agua. Y este al final termina siendo un muy buen lugar para visitar cuando los días no es tan como para ir a la playa. Y ahí abajo nuestro, por donde venimos caminando, hay un paseo artesanal, un paseo de artesanos para que se lleven el recuerdito de Mar del Plata. Y acá adelante nuestro hay como una especie de castillo que realmente no sabemos bien qué es. Así que si ustedes son de Mar del Plata o saben qué es, nos lo dejan en los comentarios, obvio. Con postales como esta nos podemos encontrar en Mar del Plata en donde una cazón antigua, ya alguien nos podrá contar un poquito de su historia, está rodeada por estos edificios. Miren lo que es eso. La verdad es que mientras se va caminando por acá, por la costanera y todo, hay unas joyitas arquitectónicas increíbles. Algo que nos veníamos preguntando con Andrea es el por qué le dicen a Mar del Plata la feliz. Veníamos pensando, pensando, pensando. Porque así es como se le dice a esta ciudad, pero no sabemos el por qué. Entonces decíamos, ¿será porque cuando viene el verano esta ciudad se pone muy feliz? Porque se llena de gente. Claro, porque hay muchos teatros, muchos espectáculos, muchas cosas. Porque la gente que viene trae la felicidad, pero cuando se queda sin gente, ¿qué pasa? Y cuando hay invierno, ¿qué es lo que pasa? ¿Se pone la triste? No, no sabemos. Y cuando te toca un día ventoso, un día de lluvia en tus vacaciones, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se ponen? Llegamos hasta La Redonda, que es un punto para poder hacer surf. Es lo primero que estamos viendo, pero también si el día está más o menos, se puede venir a pasar un rato, ¿no? Sí, podemos venir a tomar mate al aire libre. Aparentemente allá abajito está más al reparito, entonces no corre tanto el viento, que acá arriba sí se nota bastante. Y hay muy poca gente, ese es un dato no menor. Totalmente, y ese es uno de los motivos por el cual también este lugar se puede visitar tanto, si el día está más o menos, o si el día está bueno como para bañarse. Bueno, y como vieron, nos acompaña acá Nati, que es una amiga, que nos está recibiendo en su casa y tiene un poquito de vergüencita. Este lugar donde pegan las olas es como la bruta donde llegamos a mi abuelo. ¡Suscríbete al canal! Sobre la escollera sur encontramos la reserva de lobos marinos de Mar del Plata. Esta es una colonia que solo tiene ejemplares machos en todas sus edades. Hay jóvenes, subadultos y adultos. Y por eso es que los vemos que se están como peleando y tal. Hay bronca, hay bronca, hay bronca. No, 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 no se pelea. Algunos están tranquilos durmiendo todavía, otros que están... Mirá y aquel está en la típica posición del lobo marino, ¿viste? Sí, ese está haciendo la pose del lobo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te pelies! Puro gruñido nomás, puro gruñido Esta actividad es justamente para hacer en estos días Cuando no podés ir a la playa porque hay mucho viento, está un poco frío O porque te llueve también, como vieron en el título del video Bueno, nosotros estábamos pensando recién y nos recordamos A qué hora vez vimos lobos marinos en Salinas, en Ecuador Hace muchísimo tiempo así, la verdad, no sé si las nenas se acordaban tanto Estaban un poquito más lejos también Y esta colonia es muy parecida a aquella porque aquella también era de machos Y llegamos a la punta de la escollera sur En este lugar, acá estamos como en la punta de pesca Allá atrás está la escollera norte, la punta de la escollera norte Y estas construcciones, las escolleras, se hacen como medida de rompeolas Para que luego los astilleros puedan estar trabajando sin el oleaje del mar Entonces de esa manera se arman los barcos, todo Y después se pueden sacar de una manera mucho más tranquila que si tuvieran todo el oleaje Algo muy llamativo de este punto es que acá se encuentra un cristo Que ahora le vamos a contar el porqué de este cristo acá Este cristo está mirando para la salida de donde salen los barcos del puerto Y los marineros cuando van saliendo al mar abierto Al cristo le piden buena pesca y volver a casa Por eso es que en la cultura de los marineros es muy importante saludar al cristo Y acá sobre la escollera norte está la fragata Libertad Que aparentemente se pueden hacer recorridos dentro de la fragata Realmente no tenemos el dato específico Hasta recién vimos que había una fila y ahora vemos que la gente está allá Y el portón está cerrado Y ahora el portón está cerrado, así que no lo sabemos No sabemos si había que sacar turno por internet o cómo es la cosa Hay gente que está arriba del barco También en este sector encontramos lo que es el parque de las infancias Un lugar que es de entrada libre y gratuita pero solo de 16 a 22 horas Por eso ahora está cerrado Hay una réplica de dinosaurios y también unos domos En donde aparentemente se hacen unos tipos de juegos y tal Algo que nos dimos cuenta es que junto a la fragata Libertad Se encuentran un par de navíos que se ven que son de la Armada Argentina Que deben ser los que custodian a la fragata Libertad La verdad es que está muy pero muy bonito Estamos en la playa en este momento que queda al ladito de la escollera norte Sí, este lugar se llama Playa Grande Y la tienen ahí nomás cerquita por si quieren venir a hacer esas actividades Y vienen un ratito a la playa Sí, o si se pone lindo porque ahora por ejemplo la temperatura está linda Corre una brisa Que yo con esa brisa ya no me meto al mar ni a palos Pero hay gente que vemos que está en el mar todo tranqui Y algo que encontramos es una zona con carpas del Yat Club Argentino Sí, y también hay sombrilla Bueno, ahí deben tener servicios de baño, de alquileres, de cosas Claro, sí, sí, todo eso es para alquilarse No tenemos ni idea porque la verdad es que no averiguamos Pero lo más fácil es venir a la zona de la playa Y listo, tirás una toallita ahí a broncearse Lo que sí vemos es que cuando sube la marea Sube bastante allá cerquita de lo que es la sombrilla Sí, de hecho, miren, fíjense que acá está todo húmedo por la marea justamente Y por ahí atrás, por donde están las sombrillas y tal Estas primeras sombrillas, ahí es donde llega la marea Así amigos, llegamos al final de este video Que esperamos que les haya gustado muchísimo La verdad que a nosotros nos encantó mucho este sitio en particular también Aunque hay que alejarse un cachito de Mar del Plata La verdad que vale el esfuerzo totalmente Pero incluso se disfruta muchísimo el camino O sea, el camino es totalmente otra Mar del Plata No, 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 la verdad que es un lugar muy lindo y va a estar ahí en la descripción de este video La ubicación para que ustedes también puedan llegar Y aparte es totalmente gratis, eso es lo mejor Hay algo que, como dijo la nena, nos hace acordar mucho a las grutas Que es, digamos, la playa más cercana que tenemos desde Neuquén Si son de acá, recuerden que nos pueden dejar en los comentarios Qué otros lugares se pueden visitar Qué otros lugares se puede ir cuando los días en Mar del Plata no están tan buenos Sí, quizás hay alguna otra playa así o algún otro espacio verde que se les ocurra O con juegos para niños si tienen niños Totalmente Todas esas ideas, esos datos, súper bienvenidos Recuerden que nos ayuda muchísimo que comenten, que le den like Y que sobre todo compartan este video para que lleguemos a más personas Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal Que activen la campanita así les avisamos cuando hay un nuevo video Y si quieren conocer nuestro día a día síganos en Instagram y en Facebook Que aparecemos como Familia Nomade Nos vemos en el próximo video Chau! Toca el botón y suscríbete al canal Y siga mirando nuestros videos También hay un video de mi cumpleaños Y me gusta la casa de mamá hoy Yo fui a Argentina y también me gustaba Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé ¡Gracias!